Muy bien, del gráfico haya X, nos dice Cuando vemos en el mundo de la trigonometría La orientación es muy importante Profesor, si yo tengo los ejes acá X y Y Y parte de este punto cero grados, 360 grados si llegas la vuelta Y si el ángulo va de aquí para allá, el ángulo es positivo Y si yo profesor parto de aquí para allá, el ángulo es negativo Nada más Entonces, si no le pongo dirección, entonces Solamente lo tomo como tal Muy bien, bajo la geometría, profesor También sé lo siguiente Que en un ángulo llano Observa esto En un ángulo llano La suma de sus ángulos Es 180 Alfa Y beta Este Beta más alfa 180 Muy bien Si tú ves entonces, por lo tanto, el problema Mida 60 grados 60 grados No está con dirección Solo está de este modo Por lo tanto, se considera de modo geométrico Pero el otro ángulo, profesor, más Va de forma Horaria Cuando va de forma horaria Es negativo Entonces le pongo menos Paréntesis 30 grados Menos 15 grados Pero la suma de esto Pero la suma de esto más esto Bajo el criterio de la geometría Es 180 grados Este menos es de la orientación del ángulo Que va en forma horaria El antihorario Es positivo Entonces, profesor, acá resuelvo Más por menos da menos El menos por más da menos 30 grados Menos por menos da más 15x grados Es igual A 180 grados 30 grados 60 menos 30 Pasa a restar 15x Igual a 180 grados Menos 30 15x igual 180 menos 30 150 grados Profesor, acá 15aba 1 15aba 10 Esto significa Que x profesor Es igual A 10 grados Esto es Mi querido amigo La academia Dinos Clase Personalizada